¡Fuevelo! Teraz kierujemy się w stronę Wadowic, można powiedzieć, że lecimy, bo lecimy, jedziemy na kremówki wawieskie, będziemy pokazać Wadowice na obiad i do domu dalej będziemy jechać. Damaris jest chora coraz bardziej, nie może mówić, pije ugotowaną wodę z krewatą i z miodem. A wy coś chcecie dodać? Bardzo ładna pogoda, super. Mamy taki ładny widok i znowu lecimy, zobaczcie. Muzyka 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 Właśnie w tym momencie utrudniam sobie pracę, żeby takie to wszystko sklejać, a więc potem bardzo często chłonne, jedno ujęcie z tego, potem z tego, no i też fajna zabawa. Ahora tenemos aquí un invitado Profesional de montaje de cámara en el carro Fuad 51 Fuad 51 Fuad 52 Fuad 49 Fuadändo Fuad 52 Fuad 52 Fuad 52 Fuad 53 Fuad booked Fuadina Fuad River Squam En el torno de la casa de la iglesia de Juan Pablo II. Mi parece un gran amigo de Juan Pablo II. Juan Pablo II el ejemplo de la restauración de Ana Pooha II No hay lugar no hay lugar, no hay lugar, no hay lugar sin lugar no hay lugar No hay lugar que no hay lugar No me pude es para dar la diferencia de la diferencia de la diferencia de la diferencia de la diferencia en el tripadvisor le damos una acción de 100, 10 en 100 si se puede tener una posibilidad la palabra muy emocionante, decía la historia de Janie Pawle II sobre el que estaba en esta restauración sobre el que estaba en la puerta de la puerta le daba a la idea, tipo descubrimiento en la estación de citas de Jana Pawla II super, de esta cremita son excelente, le agradezco serdecznie estamos en Katowice en Skirchadżyr volvemos a Zagopanego y nos encontramos muy agradable ¡Gracias!